Los trabajadores del Centro de Salud Algecira Centro se vieron de nuevo afectados por hechos violentos que se produjeron el pasado fin de semana. Según detalla el Sindicato Comisiones Obreras, la policía local trasladó a una adolescente al servicio de urgencias del centro después de haberse peleado con otra joven. Los agentes se marcharon y a los pocos minutos se personó la otra implicada en la reyerta para ser atendida. En ese momento se vuelve a reiniciar la pelea, pero esta vez con la participación de familiares de las dos menores. Intervino el vigilante de seguridad que estaba en el Centro de Salud, pero se vio obligado a llamar a la policía ante la gravedad de la situación, que ya estaba poniendo en peligro además la integridad física de los trabajadores y de otros usuarios del centro. El portavoz de Comisiones Obreras de Sanidad, José Luis Maitegui, ha puesto el acento en la situación de indefensión que tienen los profesionales del servicio de urgencias. En esta ocasión puntualiza que dio la casualidad de que estaba el vigilante de seguridad, pero recuerda que este servicio no se presta las 24 horas del día, por lo que hay periodos en los que no hay vigilante. Este sindicato ha reclamado a la Administración Sanitaria que se ponga en contacto con los responsables de la policía local para pedir explicaciones de por qué se deja al adolescente sin una custodia ante los hechos que se acababan de producir otro incidente. Desde Comisiones Obreras consideran oportuno que se aborden en la Junta Local de Seguridad los protocolos de actuación policial en los centros sanitarios. Exigen a la gerencia del área sanitaria que tome las medidas oportunas para prevenir este tipo de situaciones y que exija a los responsables pertinentes la custodia de las personas que conlleven un riesgo de provocar incidentes, así como el servicio de vigilante de seguridad que esté durante todo el tiempo de apertura de las urgencias.